Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Larguía, fundador de Red Innova. Desde Red Innova organizamos la conferencia de Internet, Innovación y Espíritu Emprendedor que conecta América Latina con el mundo. Creo que la clave para pensar globalmente es justamente animarse, animarse a pensar así y salir, salir a descubrir nuevas ciudades, conectar con otra gente. Creemos que justamente la base para salir al mundo y para abrir nuevos mercados es tu network, es la posibilidad de crear redes, de estar y conocer a la gente adecuada para potenciar tu negocio. Entonces de eso es lo que vamos a hablar en el marco de Buenos Aires al Mundo, de las oportunidades que hay en otros países para salir, crecer y ampliar tu negocio. Te esperamos el 14 de noviembre en Buenos Aires al Mundo. Nos vemos ahí.